La actriz disfruta de su familia en Paraguay y documentó todo en las redes sociales. Lali González disfruta de su gran éxito en la 1,518, donde interpreta el papel de Rita, una mujer paraguaya que vive en la villa pero es víctima de su marido, y los malos negocios en los que anda. La gente logró encariñarse rápido con el personaje que empatiza con cada persona del público. Sin embargo, detrás de Rita existe una gran mujer. Si bien siempre se mostró muy agradecida por la oportunidad de residir en Argentina debido a las grabaciones de la ficción, la realidad es que no hay nada mejor que los pagos de uno. En medio de las grabaciones, Lali decidió viajar hasta su país natal y pasar tiempo de calidad con sus afectos, y sus raíces que porta con tanto orgullo. Relaja y super feliz, la actriz compartió en su Instagram una serie de postales de lo que son sus días en el paraíso del que viene. Junto a su hija Rafaela y su marido Walter Riveros A., y su gatito blanco. Lali sabe cómo disfrutar al máximo los días libres lejos de las cámaras. Además mostró la gran figura que tiene en bikini y bajo el sol. En Paraguari. Postales de amor, hogar dulce hogar, escribió Lali en los pie de foto de sus publicaciones. En los posteos se puede ver cómo disfruta de una buena copa de champán, el sol sentado en su piel blanca como un papel, y una piscina esperándola para pasar el calor de la temporada tremenda vacaciones. ¡Qué envidia! Mientras vive una vida tal como la plantearon Timón y Pumba en Hakuna Matata, Lali González comparte en sus redes sociales el día a día de todo. Hace unas horas publicó una especie de TVT de cuando estaba embarazada de Rafaela, se la ve con una panzota hermosa, para cuando el próximo bebé. Ahora bien, debido a la escapada de la actriz a Paraguay muchos comenzaron a hablar de una muerte en el personaje de Rita dado que es raro que no se encuentre en las grabaciones cuando el resto del elenco sigue intacto. Por el momento nada se dijo pero la realidad es que tiene súper merecidas esas vacaciones. Las pruebas del escándalo, la llamativa forma en la que la China Suárez aparece en el reality de Pampita Susana Jiménez se volvió a equivocar, y publicó un llamativo posteo en las redes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.